La Comisión de la Verdad realizó acciones vivas en Montería, sumándose de esta manera a la conmemoración de los cinco años de los Acuerdos de Paz y tres años de la conformación de la Comisión de la Verdad. Hoy estamos conmemorando dos cosas, tres en realidad. Conmemoramos el quinto aniversario de la firma de los acuerdos, conmemoramos los tres años de existencia de la Comisión de la Verdad y el 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres. Entonces, es una conjugación maravillosa de conmemoraciones que nos sitúan claramente frente a la no violencia, a la no continuidad de la violencia, a la verdad y a la paz. Entonces, hoy, en ese marco de esas conmemoraciones, estamos haciendo en primer lugar un recorrido en este planchón con los medios. Son, esencialmente, para hacer declaraciones en relación con la conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz y de los tres años de la Comisión. Y después vamos a hacer un desfile con mulata tambó, donde vamos a hacer arengas alusivas a la verdad, a la paz y a la justicia. En el marco del aniversario número 5 de la firma del Acuerdo de Paz, se ha destacado también ese trabajo importante que se ha realizado con las víctimas de la violencia en los diferentes territorios y sobre todo los municipios del Departamento de Córdoba, llegando con los entes institucionales para poder escuchar de primera mano a las víctimas y buscar solución en los diferentes mecanismos creados para atender este tipo de casos en el Departamento de Córdoba. En el Departamento de Córdoba ha sido muy importante, digamos hay una falencia, un vacío que existía y es que en general en Colombia, no solo en Córdoba, pero en Córdoba con mucha profundidad no existía un conocimiento sobre el Acuerdo de Paz. No se habían hecho realmente pedagogías que permitieran que las ciudadanías, la sociedad, los funcionarios tuvieran un conocimiento y un acercamiento real a la propuesta de lo que significa la paz, como la posibilidad de futuros posibles para todos y todas. El evento conmemorativo se realizó con un recorrido por la Ronda y el río Sinú en Montería, con el propósito de resignificar lo que ha sido el río Sinú, lo que representa como sustento económico y desarrollo en este departamento que históricamente ha sido golpeado por el conflicto armado.